Bueno, Pablo, habéis comprobado hoy ya con John que podéis hacer una gran pareja en la Raiders después de jugar hoy nueve hoyos. Bueno, sí, hemos jugado nueve hoyos. Hemos jugado una bola forson y otra. Y entonces hemos decidido jugar la mía. Jugamos la misma bola, pero la mía yo pateo con triple track. Entonces yo he jugado los pares y sí, como el campo es así como Roma, con muchas cuestas y tal. Hemos decidido que los hoyos de bajada los juegue yo. No, hombre, no. Hemos jugado. Le he pegado un par de escapadas que me ha dicho que afine el drive. Pero bueno, hemos pasado nueve hoyos conociendo los segundos nueve. Y bueno, pues eso. No hemos jugado del todo, pero bueno, afinando el juego. Y lo he dicho, pues pasándolo bien. Y bueno, alguna anécdota, el juego al campo hace diez años en college. Solo ha aumentado de distancia unos 653 metros. Y nada, pues lo hemos pasado bien. Pablo, cuéntanos ese objetivo de disfrutar. Hoy cumplido, ¿no? Sí, sí. Al final, pues jugar con dos top ten del mundo. Al final, jugar con Tony Finao y John Nuevo Ios, pues para un tipo como yo, que juega al European Tour, pues que los ve muy pocas veces al año a estos jugadores. Pues es un placer. Aprendes muchísimo. Y bueno, pues te quedas con eso, ¿no? Con las dos horas y media, tres horas que has pasado con ellos y con lo que has podido aprender. Pablo, eso te iba a decir. Tú tienes el culo pelado ya de jugar rondas de gol, rondas de prácticas, de ganar torneos. Aún así, cuando juegas con tíos como Ram o como Finao, ¿te quedas con algo? O sea, hoy, por ejemplo, te has quedado con alguna cosa. Sí, siempre hay que quedarse con algo. Siempre te quedas con cositas, con detallitos. Al final, sí. Y cuando llevamos mucho tiempo de profesional, pues aprendes mucho, pero los detallitos pequeños son los que hacen que estos jugadores sean tan grandes. Al final, pues Tony no es todo potencia. Al final es un tío de metro noventa y tres, metro noventa y cinco, pero no es solo potencia. Al final, de repente llegas a un par tres y tú estás con, pues eso, pues en un par tres allá, pues yo estaba con el jugador de wedge y ellos estaban con el nueve, con el ocho. Y dices, pero ¿y por qué? Detallitos, detallitos de cómo mueven la pelota, de cómo plantean golpes, de cómo bajan las revoluciones de la pelota, bajan el spin. Es, bueno, pues es un nivel, un nivel y medio, un nivel punto siete más arriba que el mío. Hay que aceptarlo y se disfruta, se disfruta mucho viéndolos, la verdad. Pablo, ¿y el campo qué te ha parecido? ¿Qué sensación te da a la Razabal? Yo te iba a decir, yo venía con la sensación de venir a un campo, un campo, no conocía el campo, la verdad es que hay muchos que, pero no las miras por internet, yo que voy a mirar por internet, si el internet lo uso para verte en golf y poco más, que para leeros, no, no. Sí, en las calles anchas es un campo de segundos golpes y, bueno, sí que es verdad que tengo un handicap muy grande, que en campos anchos y campos tan largos es la potencia, pero, bueno, la bola en la calle la puedes rodar y, bueno, pues a divertirse, a hacer las mismas posibles y sí que es verdad que es un campo que hay que jugar mucho con la cabeza. Si estás por debajo del hoyo vas a tener opciones siempre, incluso casi es mejor muchas veces estar por debajo del hoyo en el bánker que a 12 metros del hoyo por encima, ¿no? Entonces, bueno, hay que jugar, hay que jugar, bueno, pues como todos los campos, pero en estas condiciones de muchísimo rough alrededor de los grines y grines antiguos que suelen ser de, bueno, de atrás para adelante, como se llama, ¿no? Con la bajada, pues es muy importante pues estar en los sitios buenos del green o si no estás en el green, pues estar en los sitios buenos de fuera del green. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Gracias.